Con el objetivo de recaudar recursos para el proyecto de construcción del Templo San Pablo Apóstol ubicado en el barrio Bella Isla de San Gil, la comunidad de este sector está organizando un banquete del millón para el día lunes festivo 6 de noviembre. Queremos invitar y solicitar la generosidad del pueblo de San Gil, de la comunidad de San Gil para que nos acompañen en este banquete, tendremos un momento muy especial de solidaridad, de fraternidad, también tenemos un recital, un concierto que va a realizar el cantante Héctor Tobo, un cantante muy reconocido en Colombia. Es el creador de la canción Alma Misionera, es el autor de esta canción y él va a estar acompañándonos y dando una charla en torno a la familia. Creo que es muy importante que en este banquete tengamos un gran banquete espiritual, un gran banquete de formación en torno a la familia. Ahí contaremos aproximadamente con unas 200 personas que se han unido a este banquete, a esta jornada de solidaridad. La entrada es a un millón de pesos por dos personas, un millón de pesos por dos personas. Llevamos ya cerca de un 80% de la boletería vendida. Agradecemos a las personas que se han vinculado, que generosamente le han apostado a este nuevo proyecto de tener un templo parroquial nuevo para San Gil. El párroco igualmente comenta que están recibiendo cualquier tipo de donación para poder llevar a cabo la obra de construcción del templo. Necesitamos con urgencia la construcción de este templo porque como Dios le dijo a David, necesito que me construyas un lugar donde pueda yo reunir a mi gente. Dice el mismo Dios que allí atenderá a las súplicas de todos los que estamos presentes. El templo es muy importante porque allí nos vamos a reunir especialmente los domingos, que es el Día del Señor, donde con nuestras familias hacemos comunidad. Donde todos los domingos nos acompañamos a todos los que están presentes. Donde los días domingos nos acercamos al Señor. Es un lugar donde vamos a encontrarnos con el buen Dios. Es un lugar donde nuestros hijos van a acrecentar su fe. Es un lugar donde nos acompañará y nos permitirá que todos los días, cada momento podamos unirnos en oración, una oración silenciosa, una oración aislada, como dice el Evangelio, que cierra la puerta y entra dentro de tu corazón. Así este templo nos permitirá que podamos hacer una oración fervorosa, una oración silenciosa, que no hayan tantas distracciones del exterior. Vuelvo y les repito que muchas gracias por su colaboración. Los interesados en adquirir este bono se pueden acercar al despacho parroquial del Templo San Pablo Apóstol o comunicarse al número de celular 310-32-98-717.